hola hola a todos bueno mi nombre es solvarelli si no me conoces y hoy estoy haciendo este vídeo para contarte tantos beneficios que tiene el aceite de tea tree y la crema de tea tree nosotros en swiss shoes a mi nombre es solvarelli si no me conoces así que bueno pero si es tu primera vez este producto no puede faltar en tu botiquín es un producto de primeros auxilios y te puede sacar de apuros en una forma increíble yo lo uso desde hace muchísimos años y bueno es impresionante todos los beneficios que tiene hoy no te voy a contar muchos beneficios que tiene pero no solamente te voy a contar te voy a mostrar cómo lo podemos usar de una forma que sea efectiva segura en toda la familia lo puedes usar prácticamente te puedo decir pero si después tienes preguntas tienes dudas y quieres saber un poquito más bueno solamente contáctate conmigo y con mucho gusto te voy a poder ayudar el aceite de tea tree que es bueno lo tenemos en promoción en estos días pero no sé cuándo vas a ver este vídeo pero hoy estamos en el mes de septiembre y ya no creo que es el 12 a sandra gracias por estar ahí y hoy sandra este vídeo se estoy dedicando a ella porque sandra me llamó me pregunto hoy por mensaje que tenía dolor de oído y le explique cómo tenía que usar el titri para lo que es dolores de oído y le dice le enseñé el tratamiento como lo podía hacer bueno sandra es una clienta mía hace muchos años y una amiga la considero una amiga y entonces le dije a sandra cómo poder solucionar el tema del oído dije bueno voy a hacer un vídeo contando un poquito del oído contando un poquito si te problemas de acné un poquito como puedes al titri porque el titri se puso desde la cabeza hasta los pies es impresionante y también lo puedes usar en los animales animalitos tengo varios casos que ayudé a un gatito un perrito cuando tenían lastimado el pelaje y en una semana pero impresionantemente con el titri en aceite se les ha solucionado cerrados todas las cicatrices no infección y el pelo vuelve a crecer así fue con gatos con perros así que por eso te digo es súper efectivo y te lo súper 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 recomiendo es excelente el titri este nuestro titri es con manuca y rosalina no es solamente titri es una mezcla que por eso el base a este titri tan poderoso porque vos puedes encontrar titri hasta creo que en el dólar store en todos lados puede encontrar titri pero nuestro titri es con manuca y rosalina y que es la manuca y la rosalina son dos plantas como si fueran las de la misma familia como si fuera la hermana o la tía y la prima digamos que hacen cuando se mezclan con el titri porque además como te decía hay más de 200 variedades de titri cuando se mezclan lo potencionan lo potencializa y por eso es tan tan poderoso y es tan tan bueno te digo no puedes no si no tienes titri es una de las cosas que te recomiendo que tengas en tu botiquín porque te va a sacar de apuros en todo en casi en toda situación siempre es bueno cuando tengas tu titri o la crema porque también viene en crema de titri a veces tenemos que usar los dos también viene todo lo que es para el acné entonces hoy te voy a hablar un poquito de cada de eso no muy largo pero siempre es bueno hacer por prevención una prueba en el antebrazo porque bueno la mayoría de la gente no es alérgico al titri pero podría ser alérgico al titri solamente ponlo en el antebrazo y ve cómo reacciona tu piel ok ese sería para que hagas esa prueba antes de empezar a usar el aceite de titri el titri es antiséptico antiviral antimicótico antiinflamatorio cicatrizante y analgésico y es a también relajante las terminaciones nerviosas ok otro otro aspecto que tiene el titri lo podemos usar en la piel en toda la piel cualquier situación en la piel hoy te voy a nombrar varias situaciones en la el deporte dije de la cabeza hasta la planta de los pies en el cabello en la cara situaciones de acné pink hay o sea conjuntivitis en los oídos infecciones sobre el dolor de oído dentro de la boca y fuera de la boca hasta se pueden hacer gárgaras se pueden dolor de garganta se pueden hacer buches cuando tienes astas en la boca bajamos si tienes mal olor en las axilas también lo podrías usar así no puedes usar a garganta vías respiratorias higiene íntima si yo te voy a contar un tip para la higiene íntima que es espectacular y también como te decían los animales y tiene otros usos más de mucho siempre le digo que si no te anda el auto le pones una gotita de titri y anda ese es un chiste por supuesto pero que el el titri es tan poderoso tan poderoso no es la triste de sus es tan poderoso yo hablo de este titri porque a mí no sé tengo tantos testimonios y el testimonio mi vida que yo he solucionado tantas cosas con el titri que te puedo decir que también ahorré tantos villas tantos habiles de doctores porque realmente yo pongo titri y lo solución así que te lo súper súper recomiendo te recomiendo tener como te decía el aceite y la crema mínimo y bueno en el aceite como te digo está en promoción si estás si me ves en estos días el martes termina esta promoción pero si te lo puedes llevar con descuento y si quieres un extra de 10% de descuento contáctame que te voy a decir cómo puedes tener 10% de descuento en todas las órdenes ok bueno vamos a hablar un poquito a beneficios posee como te decía fuerte poder antiséptico es antimicótico o sea que también es para los hongos que hay hongos en las uñas hongos en la piel cicatrizante desinfectante de heridas de úlceras tengo gente que hubo no sé si sufrir de diabetes este el titri te puede ayudar muchísimo porque la gente con diabetes tienda que se le pueden hacer úlceras en los pies en las piernas bueno tengo un caso de una señora que pasó por esto ya estaba en el hospital y con el titri tengo fotos no te veas si quieres saber las fotos como le cerró la piel como le cicatrizó y curada y sanada es tan 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 hermoso saber que puedo ayudar a tanta gente a través de este aceite te decía que también lo puedes usar para herpes verrugas acné forúnculos cualquier tipo de lesiones en la piel calma previene infección de quemaduras provee efecto analgésico entonces cuando si vos te pones una gotita de titri si quieres probar hace como una anestesia entonces si te pones una gotita de titri en el labio inferior así vas a sentir como que se te duerme por eso te digo que es un analgésico aporte importante acción calmante sobre la piel refuerza el sistema homológico otra de las cosas que me encanta que levanta el sistema homológico posee un aroma agradable bueno no sé si es tan agradable a mí el aceite de titri mucho no me encanta es como huele es un antiséptico pensar pero a la crema si huele muy rica delicado sobre la piel entonces la combinación como te decía antiséptico antiviral antimicótico cicatrizante regenerador es la parte externa de la piel regenera la piel pero increíblemente calma terminaciones nerviosas y equilibrio también este equilibrante del estado de ánimo ok como lo podemos usar voy a hoy ahora te voy a mostrar te voy a contar el testimonio como link hoy le dije a sandra por eso le dije voy a dedicar este vídeo a ti sandri y cómo usarlo si tienes dolor de oído no entonces es lo que yo le dije a sandra si tienes solamente el titri agarras un algodoncito le pones una gotita o dos de aceite de titri y te lo pones en cada oído no importa que tengas dolor en uno solo te lo pones en los dos oídos y te lo dejas ahí y agarras si no tienes nada más que solamente el aceite de titri agarras un poquito de aceite de titri y te lo frotas por la zona de afuera de los dos lados ahora como sandra tiene todos los productos de servicios prácticamente que puedo decir entonces yo le dije si tenés bálsamo mojas el algodoncito con bálsamo y después le vas a poner una gotita de aceite de titri y se acuerdan que nosotros tenemos un aceite que se llama ol 31 que es para los dolores también este es un antibiótico natural que es el titri pero el 31 es un analgésico nada más no es antibiótico pero como ayuda para el dolor cuando hay dolor de oídos es terrible o dolor de muelas entonces combinamos los dos aceites una gotita de titri una gotita de 31 y se lo pone en los dos oídos pero primero le pone bálsamo ahora que cuando le pongas bálsamo que no esté escurriendo que no que no lo escurrí bien que no es que esté chorriendo no le pones un poquito de bálsamo le pones una gotita de titri una gotita de los 31 si tienes los dos aceites si tienes uno solo el que tienes y de eso se lo vas a poner a los dos oídos y después por afuera le vas a colocar crema de titri esta oeste es el tamaño regular miren cómo está mi crema de titri ya está que me tengo que comprar otra porque la uso muchísimo la crema de titri también viene en este tamaño con un poquito de oro 31 te lo vas a afrontar del lado de afuera si no tienes nada como te dije solamente te pones un poquito del aceite de titri bueno eso fue lo que hice y se lo va y le encantó me dijo que estaba recontentado este tratamiento lo puedes repetir varias veces al día hasta que puedas que si tienes que ir al doctor vas al doctor vas a poder pasar la noche si tienes algún niño con problemas o así pero si no quizás no tienes que ni ir al doctor que yo muchas veces me pasó eso yo pude solucionar el problema en el momento y gracias a dios repetí esto por varios días y asunto terminado para lo que es dolores de oídos así que bueno te quería contar cómo usaba yo el titri o los otros productos que también tengo para lo que es dolor de oído si tienes problemas de vamos a ir a la piel un poquito y vamos a ir a hablar un poquito de lo que es el acné un acné de adulto puede ser un acné para jovencitos hay una línea de acné que es un gel tónico de un gel de limpieza de titri y un y entonces pero yo a veces me sale algún granito por el de por las hormonas o algo que comí que no me cayó también y entonces te sale algún granito entonces lo que te digo es que tienes que hacerle cómo puedes hacerle dos técnicas te voy a dar una agarras un algodoncito lo humedeces en agua tibia lo escurrís y le pones una gotita de titri o dos y te lo vas a poner así en la zona local y te lo puedes pasar como un tónico por toda la piel para regular si tenés también el piel grasa pero con el algodoncito húmedo la otra que te recomiendo el gel de limpieza que tengas yo uso de vital shoes que te lo recomiendo es espectacular le pones te pones un poquito en la mano le agregas una gotita de aceite de titri una sola y te lo hace te vas a hacer un jaboncito con la piel húmedo y eso te va a ayudar a regular también la oleosidad y si tienes muy la piel muy grasa a veces tenemos grasa en una zona de otra no o si tienes sufrir mucho de acné esto también te va a ayudar pero si quieres comprarte también el gel de titri y el tónico de titri si es un adolescente o estás con muchos problemas de lo que es acné bueno ahí sí te recomiendo irte ya con el gel de titri y el tónico de titri que te va a ayudar mucho y el aceite de titri puntual lo puedes poner donde tiene esos granos más fuertes de tres espinillas otra forma es hacer un bol con agua caliente poner unas gotitas de aceite de titri e inhalar a ya te lo voy a mostrar aquí lo tengo acá un bol que esto no sólo te va a ayudar para lo que es abrir y sacar espinillas puntitos negros sino también para lo que es a todo lo que es a vías respiratorias y sufrir de sinusitis sufrir de todos los problemas tienes que agarrar un bol con agua caliente si vas a poner agua caliente aquí y vas a poner unas gotitas unas 45 gotitas de aceite de titri ahora no lo voy a poner para no gastarlo porque no lo necesito usar y le vas a poner una toalla vas a cerrar tus ojos y está muy bueno respirar estos vapores para lo que es bien respiratorias todos los problemas que tengas de sinusitis alergias en cualquier problema respiratorio si vamos un poquito a que la garganta si sufrís de dolor de garganta si sufrís a amigdalitis cualquiera de estas situaciones que te hace doler la garganta bueno puedes hacer en un vasito con agua tibia medio vasito de agua tibia le pones dos o tres gotitas de aceite de titri si tenés el oro 31 también lo puedes combinar yo combino dos de titri 2 de los 31 puedes hacer gárgaras si no te lo traguen no lo tomes solamente haces gárgaras dos o tres veces al día yo siempre te digo desayuno almuerzo y cena después de cada desayuno almuerzo y cena unas gárgaras y eso te va a ayudar súper súper bien a todo lo que es garganta y por afuera lo potencian le vas a hacer más esfuerzo le vas a poner una gotita de crema de lavanda perdón crema de titri con los 31 o titri hoy y te lo vas a faltar en la zona donde te duele y eso te va a ayudar este tratamiento si tienes dolor de garganta hacerlo por 10 días seguidos y vas a ver que bueno a mí ese es mi testimonio a mí los dolores de garganta se me van súper bien así con gárgaras y local a veces en dos días bueno un día ya se te va pero yo te recomiendo aunque sea que te uses la no quieras hacer gargara porque si es un poquito que no es muy rico no es muy interesante pero te lo que te recomiendo es que te pongas crema de titri todos los días puedes combinarla si tienes la crema de tomillo también con la crema de tomillo yo a veces hablo hablo de varios productos quizás no los conoces pero si tienes alguna pregunta en mi número de teléfono está en mi página web o me puedes contactar por a través de facebook y me puedes decir sólo tengo esta pregunta cómo le puedo hacer porque hay muchísimas situaciones y cada cuerpo es diferente entonces con mucho gusto te voy a poder ayudar y vamos a seguir te voy a hablar un poquito ya estable de los lo que es los oídos de conjuntivitis bueno cuando es conjuntivitis pink hay lo que llaman aquí ahí vamos a trabajar con lo que es la crema de titri te la vas a poner como una cremita de ojos siempre que conjuntivitis se ponen los dos ojos aunque sean un solo ojo te la pones todo alrededor la cremita de titri ahí no voy con el aceite voy con la cremita y te lo pones cuatro o tres veces al día y vas a ver qué tanto remedio para eso también a mí me encanta lo he usado con niños con bebés con no sé con todas las personas con mamás embarazadas es impresionante lo bien que te hace lo bien lo que existe acuérdate que el titri levanta el sistema morológico y eso que queremos tener ahora tener un sistema morólico fuerte bueno te recomiendo cremita de titri todos los días garganta alrededor de los oídos nariz frente disfrutar un poquito antes de salir afuera un poquito de ocasión y estás protegida también lo puedes combinar con la crema de tomillo para ir a las fuera y protegida de este vivir para protegernos de este virus y que nuestro sistema morológico se ponga bien bien fuerte te cuento uno más y creo que con esto voy a terminar pues ya hablamos un poquito de vías respiratorias un poquito de lo que es garganta ojos oído si tienes problemas en el cuero cabelludo si tienes picazón si tienes resequedad si tienes caspa también puedes combinar aceite de titri en tu shampoo y en el último enjuague en un vasito con agua le pones unas gotitas de titri 2 y te lo tiras directamente cuando ya te terminaste enjuagar y eso te va a ayudar muchísimo a lo que es todos los problemas en el cuero cabelludo a la caspa sobre todo o excemas que podemos tener el titri es buenísimo para excemas el titri es buenísimo para cicatrizar la piel si te cortaste tengo tantos testimonios tanto que te podría hablar te podría decir así que no dudes en consultarme si tienes preguntas y otro que te voy a comentar vamos acá a la parte íntima especialmente si somos mujeres que a veces tenemos flujo con un poquito de olor excesivo o no nos sentimos cómodas no nos gusta o tenés cistitis o tenés infecciones vaginales a cualquier problema en la zona íntima que te recomiendo yo primero que te laves con el de ointín que esto te va a ayudar a regular el ph y a estar limpio y fresca todo el día y desodorizado pero sí pero a este yo a veces lo que hago lo como que lo medico como que le pongo si sentís que tienes a veces en la menopausia o diferentes estados de cómo están tus hormonas tienes más olor de lo normal y o más flujo y te sentís incómoda y necesitas una extra ayuda lo que hago en esta botellita pequeña de 20 y si no la tenés en una buscate una botellita que puedas ponerle de ointín y le vas a poner unas en esta botellita que tiene 40 ml le vas a poner como unas 7 gotitas de aceite de titri lo vas a batir bien cada vez que antes que lo uses este es un jabón para lavar la zona íntima que es espectacular y con una lagrimita una perlita de jabón que alcanza no sólo te puedes lavar la zona íntima sino si sufrir de en las axilas y tienes muy muy feo olor en la adolescencia especialmente que nuestros hijos no se empiezan a sudar y tener ese olor tan fuerte bueno de ointín con titri hoy mezclar le vas te vas a poner un poquito te vas a lavar con esto y es espectacular también el titri buenísimo para hemorroides así que si conoces a alguien con problemas de hemorroides recomendarle que haga se puede hacer baños de asientos con aceite de titri si no sabes cómo se hacen me contactas y con gusto te ayudo a hacerlo te enseño y también crema de titri local para lo que es hemorroides es muy 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 bueno y de ointín con titri espectacular si nunca lo probaste y tenés esa cosa que te digo o si conoces a alguien que está sufriendo de estos problemas de un olor y que no sé a nadie le gusta tenerlo siquiera a mí no entonces bueno te recomiendo esta mezcla porque es muy 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 buena creo que estamos por ahí he hablado un poquito de todo si tienes problemas en las uñas de los pies que tengas hongos en las uñas pies titri espectacular todos los días dos veces al día es espectacular si para la acné también puedes preparar en un actitud cambiando de los pies a la cara de esto es una mezcla pero yo soy así me encanta hablar de todo lo que me viene a la cabeza de este cuento y te digo a otras tenés muchas soluciones que puedes tener no te voy a mezclar más pero si necesitas saber un poco más si quieres aprender si quieres a si tenés preguntas contáctame a que con gusto te voy a poder ayudar es un placer y bueno espero que te sirva este vídeo si te gustó quizás nunca probaste el titri y me decís solo quiero probar bueno contáctame a que eres envío gratis y no sos cliente nunca este cliente mío yo te regalo el envío yo quiero que tengas titri titri en crema titri en aceite te va a solucionar todos los problemas no sé si todos pero gran parte de los problemas es un producto de primeros auxilios así que contáctame yo te doy envío gratis este hasta el martes hoy estamos no me acuerdo a hoy creo que es 12 o 13 hasta el martes de esta semana el titri en aceite está en oferta así que lo te lo puedes llevar en oferta creo que tiene 20% de descuento así que aprovechar la oportunidad también el titri buenísimo para limpiar en la casa te puedo dar un montón de tips de cómo usar el titri y hay muchísimo muchísimo más y más y más así que todos los y si tienes alguna situación y me decís sol esto podría ayudarme bueno contáctame está mi teléfono como te decía mi página web bueno es 95 45 34 19 39 95 45 34 19 39 y es un placer ayudarte si tienes alguna pregunta si quieres un descuento así que espero que te sirva que lo compartas con alguna persona que crees que pueda tener alguna situación de estas y como te dije espero que el titri no te falte en tu botiquín porque te aseguro que te va a solucionar tantas situaciones y no va a tener que correr al médico o hasta que puedas ir al doctor vas a solucionar y vas a aliviar un montón de situaciones te deseo que tengas un hermoso día una hermosa semana alguna pregunta o algo a no sé desde acá sé que hay unos comentarios ahí pero no puedo leer pero a ver si me pongo mis amigos y mis otros ojos los lentes quizá no poder lo que pasa que estoy con el teléfono mi computadora estaba dice maría qué bello te ves gracias 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 maría a todos no puedo ver todos sus comentarios pero después te aseguro que los contestó que yo soy muy coqueta no me gusta usar lentes hay gente que le encanta salen de ellos no me gusta salen pero bueno ya a veces las tenemos que usar porque si no nos vemos completo lo que pasa que está lejos entonces sin mi teléfono y es chiquito pero gracias por sus comentarios gracias por estar ahí que dios le bendiga que tengan un hermoso día y nos vemos ahora voy a hacer un vídeo en inglés no voy a animar en inglés que tengo que hacerle creo que voy a hacer algo del titri y voy a hablar un poquito de la lavanda así que si después lo querés me querés animar por en inglés a mí me cuesta mucho en el inglés pero tengo mucha gente que ayuda en inglés y por eso me lo propongo hacer que dios les bendiga y gracias por estar ahí